Sobre los videos de riñas y trifulcas de menores en contextos escolares, hago un par de reflexiones. Primero, decir que no se trata de un hecho aislado, que las violencias en México están desbordadas y además están cada vez más normalizadas, es decir, vivimos en un contexto violento. Los jóvenes que actualmente están en secundaria, que están iniciando la preparatoria, han vivido toda su vida en un contexto nacional de la mal llamada guerra contra el narco, en un entorno de disputas violentas entre control de territorios, entre el crimen organizado, las respuestas institucionales también violentas de parte del Estado, es decir, un clima social violento que genere inseguridad, pero que además impacta en distintos niveles y de manera diferenciada a las personas, especialmente a menores de edad, que precisamente por ser menores de edad están física y mentalmente en desarrollo. Si al contexto violento le sumamos la impunidad, es decir, que estas violencias no se neutralicen, que no se sancionen, que no se atiendan, entonces tenemos un efecto de reforzamiento e imitación de estas conductas. Y de esta forma las violencias terminan, por decir de alguna manera, contaminando las propias subjetividades, las relaciones sociales, las instituciones y etcétera. Con esto lo que quiero decir es que vivimos en un contexto violento y que aprendemos a ejercer estas violencias y en este sentido los jóvenes de los videos aprendieron en algún lugar que la violencia era una respuesta válida, que era una respuesta útil, que era una respuesta aceptada a los conflictos, en lugar de utilizar otras herramientas como el diálogo o la creación de acuerdos, por poner solo un ejemplo. ¿Cómo podríamos superar esta cultura de la violencia? Primero, deberíamos entender que no es natural, que se trata de una construcción, de algo que hemos construido socialmente y en ese sentido podemos también desarticularla. También tenemos que prestar especial atención a neutralizar los efectos de estas violencias, es decir, qué pasa con las personas que sufren esa violencia, atender estas marcas personales de las violencias y atender las marcas sociales de las violencias, cómo quedan las comunidades, cómo reparamos a las comunidades después de estas violencias. Buscar el acceso a la justicia de las víctimas, no en el sentido de sanción, sino justicia en términos de reparación del daño, no específicamente un daño legal, sino un daño literal, es decir, resarcir es curar para poder seguir adelante. Insisto, no una reparación individual, sino una reparación colectiva para así acercarnos a la construcción de una cultura de paz, es decir, entender que podemos resolver los conflictos sociales que siempre va a haber, pero de maneras creativas a través del diálogo.